Hey yo, you know who's dead, daddy Yankee, de la isla del Cancratin, you know who man, come on Ten cuidado con el pirata del Caribe, vamos a ver si tu tienes calibre Aquí en la calle el mas fuerte sobrevive, entre los grandes mi nombre se escribe Son una de Dextas, esto si es el mundo real Más llegaron los players, ya no es feroz Son up against us, todos mis soldados de suave Por eso ya se pegan, más no es feroz Jamás y caballero, voy a más o ligero Ayer estaba pobre y el camino con dinero La fama no me importa, mi hermano soy sincero Gracias a mi señor que me dio el alma de un guerrero Calle, la que me llama, camino con calma Si actúas de bravo, nosotros te damos drama Calle, sigo cazando a las damas, dándole flama Muevete, chama, como Jake era un mama Shorty, dale, bye, go, rap y no mueve low Saca las piernas que tú quieres, no te detengas, oh, go Tú sabes quiénes son, Yankee man con el dos Abra pa' Skyboy y viene, da, D Son up against us, esto sí es el mundo real Más llegaron los players, ya no es feroz Más llegaron los players, ya no es feroz Son up against us, todos mis soldados de SWIFT Cores serían ser pegas, más muéveros Más llegaron los players, ya no es feroz One for the money and two for the gangsters Three hot shots that pop for the wanksters Top dogs, S and double OP, the gangsta Mac, a G from the LBC I'm on the go, I get the door, I let them know I bust a ho, I'm shaking up the chivarone That's everywhere a nigga go This will be, the day that we will always see Turn around, get them up, put them down I follow you, take my hand We can have a little run in the van I'm the man with the gun in his hand I don't plan, I'm staying around I'm playing around, I'm all about laying you down Now bitch, get up, I'mma have you hit up And if you say the wrong set, I'mma get you lit up The deal, you know the drill Kick rocks, motherfucker And tell your bitch to come here for real Son up against us, esto si es el mundo real No hay llegaron los players, ya no es feroz Shorty, dale my go, rápido, huébelo Saca la fiera que tú tienes, no te detengas, go-go Tú sabes quiénes son, Yankee ma' con el ton Abra pa' su caibor y viene, ta-ti Son up against us, esto si es el mundo real No hay llegaron los players, ya no es feroz Son up against us, todos mis soldados de Swipe Por eso ella se pega, ya no es feroz Conquistando los Estados Unidos Snoop Dogg, Daddy Yankee The real gangsters Graficando música por toneladas Not this πολύ Oh 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 Looney toons, bling bling, ya de tu salve Ya di, ya de tu salve Tú dices que tú eres bravo y solo quiero ver Sigue bailando bien, sigue cuscándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared Está calentándote, yo calentándome Tú dices que tú eres bravo y solo quiero ver Sigue bailando bien, sigue cuscándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared Eh, 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 eh Who's this? Da, di, ya, hey Mami, por la olla que aquí está tu calor Me voy a soltar más tu carro saldo Tú eres mi gata, yo tú lo falo Tira pa'lante, no me acobarlo ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? Toda mi gatita que son fiera contigo hasta abajo ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? Toda mi gatita que son fiera contigo hasta abajo Es que esta noche tú estás bien dura Mami, chula, tope en tijura Sentirás toda mi calentura Soy un perro de la noche oscura Te voy a dar la melaza pura Pa' que sepa que hay aventura Vente, vámonos de aventura Conmigo baja la segura Mami, por la olla que aquí está tu calor Me voy a soltar más tu carro saldo Tú eres mi gata, yo tú lo falo Tira pa'lante, no me acobarlo Mami, por la olla que aquí está tu calor Me voy a soltar más tu carro saldo Tú eres mi gata, yo tú lo falo Tira pa'lante, no me acobarlo Está calentándote, yo calentándome Tú dices que tú eres baby, solo quiero ver Sigue bailándome, sigue buscándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared Está calentándote, yo calentándome Tú dices que tú eres baby, solo quiero ver Sigue bailándome, sigue buscándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared Eh, 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 eh Eh, eh, eh Who's this, da ti, ya Eh, dónde está la gata soltera Dónde está la gata soltera Tú a mi gatita que soy fiera Contigo hasta abajo Es que esta noche tú estás bien dura Mami chula, tú ve en ti jura Sentirás todo minca lectura Soy un perro y la noche oscura Dengo a darme las apuras Pa' que sepa que es de aventura Vente, vámonos de aventura Conmigo a la asegura que Está calentándote, no calentándome Tú dices que tú eres brava y solo quiero ver Sigue bailando bien, sigue contándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared Está calentándote, no calentándome Tú dices que tú eres brava y solo quiero ver Sigue bailando bien, sigue contándome